Qué pedo gente, la neta Yo dije, no llego una o dos semanas sin subir videos De ahorita que veo qué pedo Qué pedo, qué pedo Tengo tres semanas sin subir videos Pero esto se arregla en un instante Mañana mismo se sube videos Gente, suscríbanse a mi canal de YouTube, Gabriel Acosta También vean todos mis videos Esta competencia, otra competencia Y vlog Gracias gente Ahorita mismo grabo un pinche videazo Que se armen los pinches chingadasas Dime quién eres Y te diré con qué persona te juntas Ya la cagué Dime quién eres Y te diré quién eres Nada, no sé qué era gente del Chile Este es un pinche nuevo video para el canal Por fin Gente Pues primero me voy a echar una manita de obra de gato Pues para los presentadores Y ahorita les digo De que se va a tratar el video Y ya Pues ya lo Ah mamoncita mija Bueno ya les digo que Pues les digo de que se va a tratar el video Pero primero pues me voy a echar una manita de obra de gato Bueno Recuerdo bien como se diga Ahorita me está cayendo el circuito Y ya Donde menos a las peles Pues ya voy a estar aquí Bien frescos Y pues vamos a ver Y pues vamos a ver Más que un minuto del video Más que un minuto del video Voy a empezar el video Llego a la mitad Llego a mi hermana Me dijo una noticia y así Me enojé y pum para el video Y dije no, se lo hago otra vez Agarré la cámara Empecé a grabarlo otra vez Se le da otra vez Se le da otra vez en la mitad del video Y que lo empieza a venir Pum No grabé No grabé No grabé No grabé Esto es la cuarta Yo sé que es la cuarta Esto es la vestida Yo no sé pero Si no tienen que no grabar este video No sé por qué Pero no tienen que grabar este video No sé que esta va a ser la ventina gente Espero que les guste este video Y seamos bastante apoyados Con un programa de gregas gente No vamos a darle Hasta me llegó Gente me llegó una idea TENGO UNA IDEA Pues se las quiero ocultar verdad Me recuerdo cuando yo estaba viendo Eso no es parte del video Bueno, ya es parte del video Pero no es parte de lo que es el verdadero video Me recuerdo cuando apenas empezó Esto de El COVID Porque Yo estaba en Yo entrenaba en Chapalita verdad Todas las mañanas Como en la salida En la secundaria Pues en la mañana iba al parque a entrenar Se iba a entrenar Y De repente Nos sentamos Y vi un video Una publicación Que decía Que alerta Próximo virus se asenta Que va a ser bastante potente Y Osea Es que el virus iba a ser mundial Y yo Con este pelo Y también te imaginas cuando pases Y cuando llegues Y cuando llegues Como va a ser Y yo llegue un nano Y así Y yo decía No, no crees Y que se me pasó Como de Ya pasó Que onda Osea Me he dicho Estaba en mi casa Y vi una publicación Que decía No, se cancelan las clases Hasta el nuevo aviso Estaba así Como 30 o un mes De descanso Para que tenga un virus Yo de volar Tenemos un grupo de la escuela Y yo de volar Punta Se los mandó a los maestros Si cierto Esto de Pues De que se van a cancelar las clases ¿Verdad? Y yo no Pues déjenme checar Y ahorita les comento Se ponen off Y se van a cancelar las clases Hasta el nuevo aviso Estaba como Wow Padre Yo no miro a la escuela Osea Estaba contento Ya pasó el tiempo Y Ya llegó el día Donde supuestamente Vamos a regresar a las clases Ya que aquí está ya De tercero El secundario Y pues yo sí que era como Despedirme de ayer Y con que tuve 3 años De luna Sabine Estaba luciendo Y viendo Que llegan el día y no Que no se van a ver Que fueran a seguir así Hasta el nuevo aviso Y pues no No me llego a ese nuevo aviso De que regresábamos Porque la vez Esta es toda la secundaria Y la termine Osea ya estoy en la preparatoria Ya casi un año Ahí en la preparatoria Y sigo en clases virtuales Y Hoy Literalmente Colpan Dicen No que padre No ir a la escuela Entonces Ay Incontento Y yo no pues ya Quiero entrar Ya me aburre de estar Cuanto tiempo así Y pues ya gente Lo que les voy a contar No me quería guardar Pero así vamos a poner directo Este video va a ver desde drogas Regalicen la mota Puto Desde narcotráfico Calle 6630 671 3 3 3 3 3 De policiales De pantuillas De germones De todo tipo Van a ver en este tipo de videos Yo sé que la gente Solo van a ver Dos cosas De lo que les entendí en este video Ustedes van a saber Como ya Como en el video Y es que Son dos cosas Que pedo No me entendí en la otra Dale ya la cague verdad Bueno ustedes van a ver También es bullying También hubo bullying en su historia verdad Cuando ya les cuento La segunda estela De la ley Interrupción Comenzamos Antes que había Un grupito Lo vamos a comentar Eso para que entiendan La historia Un grupito Con mis amigos Que era Mi grupito Un grupito De él Digamos Sinisterio Era su grupito Nosotros nos llevábamos Con su grupo Ellos eran menos Nosotros nos llevábamos Como 6 Ellos eran 3 Pero nosotros le decíamos cosas Y él nos decía cosas Y ya nos decíamos cosas El chiste es que nos decíamos cosas O sea Como de nada Tú tienes que esto Ya no te lo detectas Y no te lo detectas Pero así Nunca con una intención De como Te digo Te voy a molestar Te voy a hacer volumen De esta sentada Y orale O así no De repente nos decíamos A decir cosas Y su grupo No sólo se llevaba con nosotros También con mis compañeras Se llegaban a decir cosas De no Que como eran inteligentes De la tecnología Dicen No te voy a No te voy a expulsar En celular Y así se decían A decir cosas Ya De repente Llega la La prefecta Loca Y me mandan hablar A mi grupito Nada más Les digo No La mamá de misterio Viene de acuerdo Muy enojada Viene de acuerdo En la dirección Que lo molestan Que lo hacen bullying Y si ella quiere Que pueden llamarnos Allá Problemas legales Entonces Nosotros le llamamos No A la prefecta Es que no nosotros Nos llevamos con hija No lo molestamos Él nos dice cosas Y nosotros le decimos cosas Y dice No, sí, pero es que ustedes son mal Y yo son menos Y dice El chiste es que su mamá Si quiere Fue llevarnos Da problemas legales Y nosotros ya estábamos Como así asustados Y ahora al final de la clase A la siguiente llegamos Uno de mis amigos se llamaba Lo que es su espalco Llevaba pancho Llevo una ficha Y en esa ficha Llevaba marihuana Llevaba marihuana Llevaba marihuana Pero tiene como que con cinta y papel Y pues ya nos la empezamos a mostrar Y dice No, ni se la ven No, ni si se la ven No, ni si se la ven No, ni si se la ven Y así ya empezaba a mostrar A varios del talón Ya se la ven y ya la misa a mostrar y dice que no se la venga nada salimos al recreo entramos y comimos todo y otra vez llegó a la prefecta y nos dijimos que terminaste un chico chico Otro problema de eso, no me esperaba yo, también llegué pensando lo de la marihuana pero pues no creí que ya le haya dicho o no nos dimos cuenta todos mandas a trabajo social y no saben el libro que se me pierda o el libro que se me pierda pues aquí ya va a ser un problema ya legal y dice pum, no es problema de misterio y no, no es problema de misterio, no es interesante esto me va a hacer porque decidió estar abajo como cuatro veces, llevo como un honor hablando y la verdad se me está haciendo como un minuto de descanso y un minuto de break todas necesitamos cinco minutos milkywe y regresamos con mi historia existe gente que el día de Shimon que ya es un problema de misterio pero no, porque no me tomaban por sus mochilas y yo dije yiii no sé si a veces ya es lo de la marihuana y que ya se me contaron dos cosas y pero yo estaba tranquila pues porque yo dije que no es mía y yo no llevo nada que no tengo nada que escuchar verdad pero yo piense que si no me la pusieron y yo me la pusieron y yo me la pusieron pero no, ya se fue muy chila nos sentamos todos y el director no, van a pasar a mi cocina uno por uno va a pasar uno, entra a la cocina y empieza a platicar con él y nosotros estamos como de que te doy que vamos a hacer y yo me decía ay te doy entran y yo le decía que esta me c*** así como el que de de que esta puerta más existia hasta hace que ir a la escuela y yo no quiero estudiar y yo decía mira que me c*** y así me dijiste que salió uno ya entró Pancho que era llevado una marihuana entró y salió y dama le dije como de cállate y si, 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 si es eso que me toca a mi llego y me siento en el tonje quieres un camino fácil o un camino difícil y yo decía este güey si sabe este güey si sabe este güey si sabe pues no se es negocio y yo digo no pues un camino fácil y yo decía pasame tu mochila y yo era voy a pasar mi mochila y como tenía basurita y papel y todo eso se cayó todo porque yo le estaba así le estaba haciendo así mi mochila haciendo todo y esa la basura se le cayó en tu mochila ya veo que no tenía nada y decía estaba dejándonos así como de amor ya sabe como dijo pero estaba hablando hasta con grosilia estaba hablando fuerte así que hablándonos ya no sé no como decía un mímico como de o me dices chu o te cargo a ti o sea te castigo a ti que la tina de verdad y yo pues como ya estaba de que ya me van a correr o algo fácil y yo le dije no lo siento fácil y yo le dije no pues la tiene mi mochila y no la tenía yo le dije no pues no sé yo sé si se la vi a él pero yo no tengo nada que ver y el canal también no voy a decir que tu dijiste ya bueno perdón perdón Pancho no veo mi decisión aparte no creo que yo fuera un toquitica también digo que todos los que pasaron también dijeron quién la tenía todo se debe tratar a no decirte si está haciendo este video perdón pido perdón por hacerle daño a todo que no merezó empezaron a entrar todos ya salieron nos sentamos y luego me traíse ya después de haber desgraciado y ya después de haber desgraciado y ya después de haber desgraciado todo en mochila me di cuenta de ahorita que chequeé no tiene nada la marihuana me di cuenta de ah bueno antes ya empezamos a entrar todos nos quedamos afuera y ahora si la de nos gusta nos llegué el timón se han desgraciado y ya nos seguía diciendo con su mamá y el director diciéndonos lo de las drogas y la proyecta diciéndonos la de trabajo social diciéndonos ya lo del problema del compañero hasta que no nos quedan en el problema que se metieron hasta que la gente directa me tenía más y así como que ya me estaban sacando de onda no hay problema y yo estaba una masito ya lo mandaron a mi papá dijeron no es que es un hijo que hace bullying que molestas a un chico que trabajó con la escuela sabes maestros diciendo tantas cosas que había hecho yo y yo ni había hecho yo no hemos estado ahí o sea estaba diciendo para la casa como para que me chingaran como para que me chingaran me pegaron a mi como para que me digan como que estaba yo no me chingaran nada porque la mamá de la mamá de misterio nos perdonó así como de ya no voy a poner campos en el asunto pero no le hacen a mi hijo ya nada nos suspendieron a mil tres días y a los demás no recuerdo pero también me suspendieron otros tres días por donde la droga ya está operé con el director y a mí tenía un cargo y me suspendieron que eran una semana en las cuales él llega en la casa y las castigadoras agarran el carro y el agua me dio un vestido bien fuerte y cómo olvidar ese recuerdo se recuerdo en el que estaba casi casi llorando y besando por el tiempo de por qué había pasado o por qué estaba ahí pero cuando llegamos a los de la droga se nos juntó todo cada tiempo y no nos damos cuenta y no se puede estar con el no se puede estar enojado una semana y al otro sale seguíamos así como de llamar a la mamá pero nosotros siempre tratamos de integrarlo con nosotros para que no se diga como solos o sea porque eran un grupito a las tres tratamos de hablarles así no seamos pero ahora sí ya no debía que mamá de que nos damos cuenta porque él sale que también nos decía cosas, puras cosas y pues buena gente si les ha gustado el video dale un tipo así, denle like, compartan y ponen la campanita de notificaciones para que sean los primeros que leen mis videos dejen aquí abajo en los comentarios que les pareció el video también quieran mi página de facebook que está aquí abajo en la descripción y por su resto todo gente, gracias por el video otra vez que por fin ya se pudo grabar, ya lo están viendo y ya estamos canté, casi vamos a hablar grabando este video porque no se grababa se cortaba, se cortaba, en el momento en el que ya se grabó ya volvemos a los videos, también por no haber grabado el video casi un a dos semanas hasta en el momento en el que ya estamos aquí de vuelta y la verdad ya no sueño a la secundaria, ya no quiero entrar, ya no quiero ir, ya no me quiero volver a ver la verdad es que la madre se extraña a mis amigos, no me va por así que yo no voy a extrañar la secundaria, es mi mejor para que debo a mentir, yo lo que ya quiero es vivir ya en la preparatoria ya quiero entrar al respecto no me ha tocado ya quiero conocer a los amigos y así yo lo hacía gente, se vieron viendo, se lo vio también, vieron pedos yo lo hacía, se vio cada dos videos por semana, uno por semana no hay pedo, pero vamos a seguir en esto porque si gracias gente, pues los que se quedaron al final del video, pues ya estaba aquí verdad y no, pues solo les quiero decir que pues gracias por el video nada no se crean gente, nada por haberse quedado aquí les voy a cantar una canción que mi tío me dijo que se la cantara si quieres que no haga publicidad y que ya se la voy a cantar la verdad yo me la paso acostado porque estoy encantado yo estoy bien huevón ni te diga la voz Dios presenta abajo que este y este y otro y que siempre me rasco por eso yo siempre digo que mientras yo este gringo no hay que trabajar no existe el motivo de todas las formas me gustó a la gorra ¡gasta! 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 Gracias por ver el video.